¿Traigan dinero para café y palomitas y no traen para Laura? Como si estuvieras en el camión que va hacia Martín Carrera, este grupo de trans entra a la Cineteca Nacional, rompe la pantalla, la corta, y después alguien pasa pidiendo dinero para Laura Glover. Y todavía les dice esta persona, ¿tienen para café y palomitas, pero no tienen para Laura? ¿Traigan dinero para café y palomitas y no traen para Laura? Yo solamente esperé el momento para que dijera, Cámara, carnal, chicos grandes, mamados y tatuados, de atrás para adelante, monedas sonando y billetes volando, vine por un billete y me lo voy a llevar, carnal, ¿eh? Porque así parece que fue esa situación. Esa ya no es una protesta, es un robo, es un atraco. Ahora resulta que por ser trans, ¿le tienes que dar dinero? Y todavía te dice, ¿tienes para comprarte tu café y tus palomitas, pero no para Laura? Y es que esta persona, ahora después de todas sus protestas, sacando a mujeres y las del barrio de mujeres, después de que anteriormente también robara la Cineteca Nacional, ¡Aquí está la resistencia trans! Ahora regresa y exige que le den trabajo en la Cineteca Nacional, porque de acuerdo con lo que ella dice, es que perdió su trabajo y sufrió discriminación. Pero yo recuerdo varios de sus tweets y varias de sus publicaciones, en las que ella afirma que ahora quién sabe cuánto cobra por una entrevista. Entonces, ¿cuál fue el trabajo que perdió? Ahora resulta que para pedir trabajo en algún lado, tienes que llegar a destrozarlo, tienes que llegar a romper las cosas, y luego exigir que te den empleo. Entonces, ese es el secreto. Yo quiero conseguir trabajo en algunos lados, entonces voy a llegar a las instalaciones, voy a romper vidrios, voy a robar las instalaciones, exigiendo que me den trabajo. Yo creo que ya es excesivo llegar a romper la pantalla de la Cineteca, pasar con la charola, exigirle a la gente que te dé dinero porque eres trans. O sea, por ser trans, ¿te hace menos persona? ¿O te hace menos capaz de realizar ciertas cosas? No me extrañaría que en las próximas fechas, en los próximos días, la veamos de senadora, de diputada, o con algún partido político, porque sabemos que esto es lo que le gusta a los partidos políticos, y a veces a la gente. ¿Traigan dinero para café y palomitas y no traen para Laura?